Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y hoy tenemos a un invitado súper especial y sobre todo un cachondo. Así que buenas tardes, José, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien, con ganas de tomarme el café contigo y de que, no sé, de que me espolies. Bien, bien. Someterme a tu espolio psicológico. Vale, vale, así me gusta. Nada, primera gran pregunta que hago yo a todos mis invitados es, ¿quién era José antes de llegar a donde está ahora, en el Olimpo en el que está ahora? ¿Quién era José antes? Pues el mismo pringado que ahora, pues yo he pasado por muchas etapas. Era cómico en una etapa primigenia en lo laboral. Bueno, de hecho era estudiante de ingeniería para remontarnos más atrás todavía. No, no, remóntate, remóntate porque seguro que ya desde el colegio eras el típico graciosillo y ya dijiste... Mira, yo me estoy visualizando en el vientre de mi madre, con otro hermano que... No, dejemos el colegio y el instituto que lo graciosillo vino después. Ahí era un pringado de cuidado y poco más, como soy ahora. Y como digo, de estudiante de ingeniería se me cruzó por en medio el mundo de la comedia y ahí que me metí del tirón. Luego de 10 años, 12, tampoco me retiré, ni dije que me haya retirado. De hecho, todavía sigo subiéndome a algún escenario de vez en cuando, por eso nunca he dicho me retiro, gracias a toda la gente que me apoyaba. Pero bueno, digamos que me quedé más en un segundo plano y empecé a enamorarme del marketing, del copy, que te voy a decir a ti, y del emprendimiento. Empecé a emprender y a aprender, que es casi la misma palabra, como ya sabemos. Y después de todos 10 años más o menos, trabajando por cuenta ajena, cuenta propia, emprendiendo, bla, 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 bla. Y ahora dije, cojones, si todo esto del humor que yo me había dejado atrás y como que es algo que ya dominas y ya, bueno, yo estoy ahí y ya. Si esto, tío, hace un montón de falta en el emprendimiento y en el copy, como tú bien sabes, y en el marketing, y en la vida. Y en recursos humanos y en todos los departamentos prácticamente. Y lo recuperé hace unos meses con, y así surge Acción Viral, una unión de 20 años. Por eso cuando me dicen, digo, sí, sí, soy tan listo que he tardado solo 20 años en darme cuenta. O sea, que un fiera. Bueno, pero a ver, a mí siempre me ha interesado saber un poco cómo es la evolución del personaje o del invitado y demás. En este caso, entonces, sí que me quiero remontar un poco a cómo de repente te empiezan a hacer esto de la vis cómica, meterte a cómico y cómo fueron esos inicios, dónde empezaste, porque eso me interesa mucho, porque me mola mucho de ser ingeniero al elemento cómico y subirte a un escenario cuando eso la gente se cree que es facilísimo, pero es muy jodido. Pues ya ves, yo empecé, el primer bolo fue en la cocina de mi residencia. De hecho, siempre digo que fue en otro sitio, que fue ya en un concurso que hicimos, que era en la universidad, pero no fue. Y luego hay colegas de aquella época que me dicen, claro, cabrón, primero fue en la cocina que estaba yo y tal. Fue algo bochornoso, vergonzosísimo, con el típico texto con párrafos así de largos, con un chiste, por llamarlo así y tal, nervioso. Voy a coger mi novia con los papeles, voy a cogerlo a ver qué digo aquí. Bueno, ese rollo, totalmente lo que se espera de un desvirgue en cualquier ámbito. Y de ahí fue un par de concursos de la universidad y luego en un garito que había ahí en Cartagena, en este caso, y gané el concurso y entonces empiezas a decir, joder, pues oye, pues de lo que hay así local, empiezas como a ver que es más que una fantasía tuya y que dices, hostia, que parece que destaco en algo, por fin en mi vida, porque en ingeniería, o sea, no, en deporte tampoco soy un larguirucho y moriré de larguirucho. O sea, que dices, hostia, que esto va a ser lo mío. Y entonces descubres lo tuyo, descubrí a tus paisanos de los chanantes, que en aquella época hablamos de el maravilloso año 2005-2006, donde yo subía uno de mis primeros monólogos en Paramount, que era horrible, horrible, de hecho creo que el primero, y a pesar de ser horrible, tenía como 200, 300.000 reproducciones, ¿no? Que es como, joder, qué guay, cuando los virales eran de verdad fáciles, entre comillas, no fáciles, pero bueno, que era mucho más fácil que ahora porque en YouTube éramos cuatro, ¿no? Y así comienza realmente, así empiezas viendo, ¿qué te decía? A tus paisanos, a los chanantes, a Ernesto, a Joaquín, a todos los demás, pues fue como, joder, esto me mola, esto me gusta, de ahí fue cuando empecé a escribir, empecé a pensar, a darle forma y relativamente poco tiempo empecé con Paramount Comedy, con Comedy Central, a grabar, a empezar a hacer actuaciones, a ir profesionalizándote, mejorando mucho. Y cuando estaba, yo creo, en un buen punto de mejora y en un punto cómodo, dije, ah, toma por culo, me voy. Sí, porque, o sea, porque dejaste de repente cuando ves que estabas ahí. Le llaman la crisis de los 10 años y le pasa a mucha gente que domina, domina que se me entienda, entre comillas, pero creo que se entiende, domina ya un arte o un oficio y más en oficios creativos. Cuando empiezas a ser demasiado un curro y cuando empiezas de verdad a no apetecerte X cosas, pues pierdes la gracia que es hacer algo que es tu vocación, ¿no? Claro, claro. Entonces, oye, sí, sí, y me interesa mucho cómo es el proceso de crear un monólogo y salir al escenario y diciendo, a ver, esto si va a gustar, si no va a gustar, este chiste es bueno, este chiste es malo. Al principio es, claro, de ahí nace también lo de acción viral porque veo que las marcas usan el humor como el puto culo por dos razones. Uno, a veces porque son cosas que no hacen gracia y es lógico porque no llevas cientos de actuaciones encima de un escenario, no has probado texto y te has pegado hostias como panes o dices, si no hago reír aquí, salgo y me tiran al pilón o me matan. Y es lógico que entonces no tengas esa presión. Y lo segundo, que lo usas mal. Usan el humor, como tú y yo hemos hablado alguna vez, para reírse de, e incluso a veces reírse de sus propios clientes, que es como, joder, es que no es así, es empatizar, tal. Entonces, la parte de crear un monólogo cuando estás empezando es más fantasía, es más a ver si por aquí, a ver esto, ¿no? Y es más literario, suele pasar, ¿no? Uno empieza con los monólogos, es muy fácil detectar a un cómico que empieza. Creo que también en copy pasa algo parecido cuando es como todo muy literario, figuras retóricas incluso, cosas como menos conversacional, ¿vale? Por eso es que, de hecho, se parece mucho la comedia y el copy, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho unirlas. Y poco a poco vas acortando esos párrafos así, los dejas así asados, los vas escribiendo ya como tú los dices, vas poniendo la palabra que en inglés llaman el reveal, que me encanta como el revelador, ¿no? Del punch, de la broma, lo pones ya al final del todo porque si no pasa mucho también cuando empiezas que empiezas a contar el chiste, te cargas el chiste aquí, ya la gente, y mientras la gente se ríe lo terminas. Y no es eso, es terminarlo y que se rían. Entonces, son muchas cosas ya más técnicas, pero que están guays. Y llega un momento que después de muchos open mics, comedy club, probar texto, con texto en la mano muchas veces, pero ya incluso de pro, ¿eh? O sea, ya como con más años de experiencia no pasa nada. Vengo con algo que acabo de escribir y ya vas aumentando mucho tu índice de acierto en hacer risa, que es lo que yo digo. Entonces, es lo que, de hecho, por eso te decía que lo que yo enseño ahora con Acción Viral es con ese conocimiento de causa de decir, sé que esto hace reír porque saco los reels y los muestro, los que sé que van a funcionar porque yo siempre pienso desde el punto de vista de 100 personas en una sala y 100 personas en una sala son o somos unos cabrones, pero unos cabrones. O sea, no pasamos una, no se ríen, no es tan fácil como la gente piensa y tal como decimos. Si ya hablar en público te acojona, imagínate decir, ya esto es ahora. Sobre todo cuando vas a discotecas en Andalucía, en cualquier zona de Andalucía o Murcia o me da igual, o el norte, si es que da igual, o Gijón, ¿sabes? Y cortan a la una, cortan la música, la gente se queda así, ¿sabes tú? Como los conejos cuando le dan las largas así, ¿qué ha pasado? Porque encienden las luces como si fuera ahí en medio de una orgía, ¿qué ha pasado? Nos han pillado la poli, ahora empieza el monólogo. Y ahí sales tú, tío, y ahí sales tú y dices, bueno, ¿qué hago yo ahora, tío? ¿Qué hago yo aquí, sabes? Luego si ibas a... Eso es cortar el rollo, ¿no? Claro, es cortar el rollo, incluso yo recuerdo una actuación que jugaba España. A ver, tú vas y tú tienes que cobrar ese día. Yo recuerdo que jugaba España y quitaron la puta segunda parte del partido, tío, para meter el monólogo y yo decía, pero tío... ¿Qué dices? Yo lo voy a hacer, tío, porque yo vengo y tengo que estar y claro, y dices, anda, y decía uno, coño, que no quita el fútbol. Y yo, tío, ¿qué quieres que haga, macho? Y yo, pues, ponlo... Al final le hicimos algo súper rápido y te vas porque... Quiero decir que hay de todo, incluso cuando llevas tiempo, y luego también hay, por supuesto, teatros llenos, abarrotados, con gente archiconocida con la que puedes compartir escenario y que es la leche y demás, y son públicos que desde que llegas a ser bien hasta que te vas, así, es un gustazo, pero que mola también ese cuchillo entre los dientes de haberte abierto camino, escalando... Y eso es lo que da, como te decía, pues ese saber lo que va a funcionar y lo que no, porque siempre tienes ese público que ya en tu mente conformado, un público regulero, lo tienes en tu mente y dices, ¿se reirían con esto, no? Y más o menos se te va haciendo el músculo de la prueba del texto. Mira, un amigo siempre me decía que era súper importante el guión o el texto porque decía que un monologuista bueno con un texto malo, no había ni Dios que lo salvara, pero un monologuista malo con un guión muy bueno podía hacer reír. ¿Eso es así o no? Totalmente, totalmente. De hecho, también depende de lo que pensemos como un monologuista malo o bueno. ¿Hay monologuista? No, pero quiero decir, sí, sí, pero que la gente parece que hay monologuistas serios. Ernesto Sevilla, que hemos hablado, ¿no? Como de los chalantes, pues hoy vamos a partirnos el culo, eso ya es mítico y es lo que hacía que te rieras, y era serio, ¿no? Al principio y cada vez más, ahora ya es otro rollo. Ernesto Sevilla, que conoce a la gente más joven, no es el que salía a los primeros escenarios de Páramon muerto de vergüenza, o sea, se notaba que era un guionista. Hay ese perfil entre cómicos que son gente introvertida, que yo he conocido a muchos y suelen ser, de hecho, los que más molan muchas veces, gente introvertida que se sube al escenario, pero son guionistas de la hostia. Entonces, el texto es brutal, pero no por eso son malos cómicos. No hace falta hacer fuegos artificiales, cantar y bailar para ser buen cómico, pero la gente, ¿verdad? Que a lo mejor, pues el típico cómico andaluz que hace mucho, ejercita mucho la voz, no sé qué, también mola mucho, pero el guión es lo más. O sea, o los chistes son buenos, y te puedes reír incluso leyéndolos, o lo tienes muy difícil, muy, muy difícil. A no ser que te pongas a contar chistes populares o seas buenísimo improvisando con el público, que también son casos, y lo hemos hecho todos mucho, y ahora está muy de moda el crowd work. Ahora está muy de moda, ¿no? Improvisar. Se lleva haciendo 20 años. Sí. Se lleva haciendo 20 años. O sea, aquí hay cosas que nosotros, como vamos a rebufo de Estados Unidos, en tantísimas cosas, en la comedia más, porque Estados Unidos empezaron a hacer comedia como estándar comedy en los 50, si no antes, y si como hay los Lucy y tal, pues eso, los 40, los 50, no sé, alguien me corregirá por ahí al que sea más friki todavía que yo, pero aquí en los 50 no te quiero contar cómo estábamos. O sea, viejas de luto echando agua para que refrescase en la acera, ¿no? Entonces, aquí aparte ha habido un momento que la comedia como que se cortó, no me digas por qué, todo el mundo tiene esa impresión, y me lo han dicho mucha gente, coño, se pararon de hacer tantos monólogos, que hacían en todos los sitios y tal, y sí que quedan, pero como que Paró ahora está como resurgiendo con Broncano y lo de la revuelta y tal, y con Juan Dávila, por ejemplo, con el tema del crowd war, al final ellos están haciendo cosas que no es que hayan inventado la rueda, las hacen de puta madre, pero eso se lleva haciendo, o sea, lo que hace Broncano, que a mí por eso me gusta, por fin en la tele, en España se ve, independientemente de ideologías políticas y que me digas de que si es el apuesto fulano, me engana, es que me da igual, de verdad. A nivel de comedia, lo que hacen de estar hablando con el público que luego llega el presentador y el que ha calentado al público le está contando para que saque a uno y a otro, eso es algo que llevamos haciendo en temas de Comedy Club muchos años y mola que la tele se vea porque en Estados Unidos, lo mismo, desde los 70 estaban con Saturday Night Live, que eran sketches en directo, con sus cagadas, con sus improvisaciones, con sus risas entre medias, con fresco, esa frescura, pues mola, tío, pero claro, vamos unos cuantitos de años por detrás, pero bueno, está guay. Bueno, 10 años, ¿no? Más o menos, ¿o cuánto? O tanto no, tanto no. Vamos unos cuantos más, pero bueno. Sí, sí, tanta diferencia hay. Sí, porque ahí también se ha mantenido mucho el tema de la comedia, se ha mantenido en un nivel muy grande, Netflix sigue haciendo especiales de muchos cómicos y demás y aquí no ha habido esa continuidad, ha habido ahí un parón que como te digo, pues Comedy Central tampoco ha seguido grabando monólogos y tal, porque la comedia tampoco está, entonces ha habido ahí como un hueco, que bueno, se va llenando, pero no es lo mismo, los grandes son grandes y se conocen mucho y tal, pero no hay esa cantera que había antes de conocer gente súper top, que yo he conocido gente buenísima que el público mayoritario no conoce y para mí son los mejores cómicos que hay en España, pero es así. Ah, o sea, tú conoces gente que es buenísima en España, pero que no son conocidos. Claro, muchísimos, muchos son guionistas, de hecho muchos son guionistas de grandes programas o grandes cómicos más grandes, valga la redundancia, o sea que ahí también. Claro, eso se lleva mucho, el que eres bueno, pero no has llegado y escribes para otros monologuistas. Pues por suerte, por desgracia, sí, no sé si es porque no has llegado o tal, pero eres bueno seguro, no has llegado, pues claro, no has llegado seguro al nivel de fama de un flow, por decirte, ¿no? Que lleva toda la vida en la tele, entonces son, eres de otra generación y no has tenido, no has tenido quizá esa oportunidad o cada uno que lo lea como quiera, pero sí, va por ahí. Claro, y una cosa, dime, cuéntame alguna anécdota de un monólogo que lo petaste y no te esperabas y otro que al revés, que dijiste, madre mía, que se acabe ya. Del segundo tengo muchas. Tienes tantas. Del segundo tengo muchas, pero yo recuerdo subirme a un escenario, no diré dónde, porque me tendrías que pisilar la cara o ponerme la voz así, ronca, pero de subirme y que me dijeran que el cómico de la semana anterior, que tampoco diré quién es, pero además es bastante, bastante conocido y yo por eso me acojoné más, para que quede claro, se había bajado prácticamente llorando y a la suerte, porque aquí esta gente no, hostia, y empecé, empecé y ahí no había manera, no había manera, era un grupo de peña chunga, chunga potente y tuve que remangarme, empezar justamente a hablar con el público para decir barbaridades y a mayor barbaridad que dijeras, hay que pensar también para que la gente lo sepa, de nuevo digo para los más jóvenes que yo ya calzo unos añitos, que hablamos de hace 10, 12 años, todo lo que yo cuento es de hace 10 años, entonces no había esa puta mierda de ahora, de lo políticamente correcto, el lenguaje no sé qué, todas esas movidas no estaban y se hablaba de muchas más cosas, aunque en muchos casos también había cosas que, está bien que no se hable de eso, ahora mismo, pero quiero decir que tampoco había tanto tabú, es lo que quiero decir, está muy bien el lenguaje inclusivo, está muy bien que, un montón de cosas que se están haciendo ahora, pero ir todo el rato con algodones, de cuidado, no digas por qué, alguien se va a ofender en algún sitio, en algún lugar, en algún momento de su vida, a lo mejor esto podría, pues eso no se llevaba, entonces a mayor barbaridad que dijeras en ese momento, mejor funcionaba la cosa, entonces fue como, bueno, pues mira, aquí, sálvese quien pueda, y esa fue de salir sudando, tensionado de esto que se te queda, que no puedo mover los brazos, sabes, de como si fuera Hulk, tío, o sea, y se salvó, de mi lado, y te remangaste, te remangaste ahí, me arremangué, pero, pero no te puedes ni imaginar, y luego, cuando, cuando casi, casi estaba empezando, también tuve que ir de, pues lo típico, como estaba en la zona, de salvaculos de una sala, donde venía un cómico, lo mismo, ultra famoso, ya en aquel momento, que la peña había pagado por verlo, y llegué yo, que encima estaba más verde, que vamos, estaba más verde, que las peras, y llegué cuando me vieron, esto que, tal, mira, y fue, tío, igual, primera parte, la gente, o sea, esa fue casi, bueno, que la ha pasado más veces, pero que como que la gente ya estaba de mal rollo, ya, imagínate, tío, claro, entonces, corté, yo aparte súper, súper novato, agobiadísimo, ¿qué hago? tal, o sea, es que yo me voy, esto tal, y hablando con el dueño, tío, tú, explícale, y me dijo una, fíjate, una ley, que se usa mucho luego en copy, después con el copy desde Gary Halber, hasta otros que lo han incorporado, y todos los grandes copies lo hacéis, que es, tío, cuéntalo, cuéntalo qué pasa, sé natural, honesto, tal, no ocultes nada, y entonces salí, dije, mira, yo, qué mal, vine a decir, mira, me han vendido a este marrón, yo estoy empezando, yo tal, no sé qué dije, que se empezaron a reír, como diciendo, pobre desgraciado, vamos a reírnos, porque este pobre lo tiene peor que nosotros, entonces ya, por ahí se pudo, pero algo de milagro, de milagro, y luego hay algunas que directamente no las remontan, hay algunas que, o sea, todas son las que remontas, hay algunas que no remontan, que directamente llegas, es un tema de energía, tío, no encaja y... Eso influye, ¿no? Mucho, el tema de energía, decir, ostras, se nota buen ambiente, da igual lo que digan, la gente se va a reír, ostras, tío, aquí hay mal. O no conectamos, o a nivel, como si fuera un ente único, el público es como una sola persona, igual que en un first date dicen, no, tío, ¿sabes? O sí, ¿sabes? O me encanta, o te odio, tal. Es como, entonces, bueno, pues pasas sin gloria, sin pena ni gloria, una risica, alguna aplausa a lo mejor, silencios, tal, y tú te vas como diciendo, bueno, pues mira, yo he hecho el rato y ya he hecho lo que he podido y tal. Y luego otras buenísimas, pues irte también a las fiestas de no sé qué pueblo, que lo que tú dices, que dices, madre mía, aquí veremos a ver y tal, y recibirte en volanda, como si fueras aquí el mejor, el más famoso, el rey de España, y una cariño, y un, que dices, madre mía, macho, que esta gente no se muera nunca. Y te sale una actuación de estas que de principio a fin estás, boom, pam, 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 y entonces tú te sales de ahí diciendo, Dios, soy el puto Dios, al día siguiente te vas a otro de los que te he contado, eso es lo bueno de la comedia, ¿sabes? O te toca un pedazo de teatro con el, yo qué sé, con el típico que esté en la tele en ese momento, con un cómico súper famoso que te llena el teatro, tú vas ahí a mesa puesta, va, disfruta, estás ahí con gente súper top, todo lo que tú quieras, y al día siguiente te vas luego a la ratonera. O sea, que ahí lo que mola es que siempre vas equiparando, vas equiparando, hombre, supongo que ya si tienes un nivelazo que solo te contratan para cosas, pero es que incluso los más grandes, lo que la gente no sabe es que hasta los más grandes los contratan muchas veces para convenciones de empresa. Y el tema de las empresas es eso, que tú vas a un evento y la fama o el que sea muy famoso te puede durar 5 o 10 minutos de mira, es este, tal, pero luego es un poco lo que tú has dicho antes, que cuando pasa ese tiempo o hay un buen monólogo realmente, un buen texto, o al final no, no, la gente no te aguanta una hora, quiero decir, hombre, a lo mejor si va a hacer, sé, Astorio Banderas o Tom Cruise o algo así, pues aguantar lo que sea, lo que sea él y por el gusto de hacerte luego, pero, pero quiero decir que en ese tipo de eventos es donde yo también me mola mucho que los que hago ahora y cuando yo ahora me subo, que te decía antes, que me sigo subiendo de vez en cuando a escenarios, siempre para hacer humor, pero relacionado con marketing y negocio. Entonces es muy, he notado que es algo muy diferente, porque ya hablo en el idioma un poco del público que hay ahí, ¿no? Entonces eso es un poco la diferencia. Claro, bueno, lo que estaba diciendo, el efecto famoso, claro, ya me acaba de venir a la cabeza cuando tienes que presentar mejor la gala de los Oscars, que eres un famoso, pero hablando para famoso, o sea, ahí tiene que ser jodido. Joder, ahí tiene que haber una cantidad de ego, tío, que no, que no te cabe, o sea, hace falta otro Big Bang en el universo para, para concentrar tanta fuerza, tanta energía de egos, o sea, tiene que ser, tú lo has dicho a la hostia, o sea, yo no sé hacer una gala, o sea, imagínate ahí, pero bueno, también te da fama mundial, sobre todo si te dan una hostia. Claro, a los Will Smith. Claro, a los Chris Rock. Bueno, y entonces, cómico aparte, dejas la comedia y en qué te metes de frega, decir, ostras, llevo 10 años, no, ya le toca techo y qué hago ahora. Claro, pues me meto directamente en una agencia que buscan copywriter y yo digo, qué será eso de un copywriter y cuando me meto en Google y busco lo que es un copywriter, digo, ah, pues si yo soy un copywriter, entonces, no, con esa, y me presenté y me cogieron y ahí fue cuando me dije, ostras, ahora me tengo que poner a formarme como copywriter. Para suerte, por suerte para mí no es nada diferente a las técnicas, soy muy hermano de la comedia, en parte, y la escritura, pero como tú sabes, luego son otros códigos y ahí empiezo a descubrir a los grandes del copy, tanto a nivel, a nivel español, con el señor Bravo & Company, como los americanos, Vencivenga, Vensetelo o Gary Halber, ¿no? Que hemos hablado tú y yo alguna vez. De ahí me empiezo a ver, pues eso, me empiezo a enamorar, hago algún máster de marketing de estos que hay que hacer aunque aprendas un mojón porque ya tienes que tener el currículo en aquel momento para buscar curro y tal y veo que el marketing me mola, veo que me mola mucho lo del marketing digital y ya he empezado a trabajar pues en empresas tanto por cuenta ajena, pues B2C, B2B, voy viendo las dos cosas, ¿no? Como luego a emprender diferentes proyectos que en esos años pues me doy cuenta de que el humor que voy dejando atrás, ¿no? Y que voy ahí como olvidando poco a poco y digo, oye, pues aquí, aquí, aquí y voy aplicándolo yo como una cosa mía, en mi, hay como un sello mío simplemente y voy viendo que tiene sentido y entonces empiezo a descubrir todo este mundo de la infoproducción, todos estos, todas estas newsletters, ¿no? Y todo esto que tú bien conoces y que tú bien trabajas para tus clientes y digo, esto de mandar, de escribir mail todos los días o me da igual, todos los días, tres días a la semana, lo que sea, forever, esto se me tiene que dar bien, lo he hecho para clientes, lo he hecho en agencias, lo he hecho aquí, lo he hecho allá, pero no me he puesto a hacerlo para un proyecto mío. Claro. No me he puesto a hacerlo para un proyecto mío. Qué mejor que escribir para ti mismo, pero tú cuando llegas a la agencia y demás, porque luego, si quieres habla, pero has trabajado para marcas guapas, guapas, el humor no se usa nada, ¿no? O sea, una agencia creativa es creativa, pero no es solo en esta agencia, sí, yo he estado en agencias, he trabajado también luego mucho tiempo de freelance como consultor de negocio un poco más generalista, que eso, pues bueno, sin nicho ni nada, o sea, un poco ahí sin diferenciar, pero bueno, también lo he hecho, he hecho cosas de marketing por mi cuenta, he trabajado con agencias creativas, he estado en Hawkers, efectivamente, por ejemplo, estuve ahí trabajando con ellos un tiempo y al final ves que incluso en marcas así, que no solo Hawkers, en otras con las que he trabajado, que eran muy frescas, y verdad, que era un sombro de fresco y todo lo que tú quieras, tampoco te creas que el humor se usaba en demasía, ni que, entonces, me iba dando cuenta de que mola mucho lo que hace esta marca, esta otra, esta agencia, esta otra, pero coño, con un toque de humor, de ese antiaburrimiento que yo ofrezco ahora, estaría hasta mejor porque sería persuasión, sería el mismo tono rebelde, pero con una, o sea, una coña nunca, una coña, una broma simpática, un checkpoint, como digo yo, en una página de ventas de cada X tiempo meter una sonrisita, una mueca, una risa, ¿por qué no? Un descojono, ¿sabes? Un memeo encima si hace falta, porque eso es modular, que es lo importante, es importante también, es importante y la gente no lo valora por eso, porque como que el humor, y yo caí un poco en esa, incluso yo caí en esa trampa, no, y ahora me toca, fíjate que me lo iba a decir, de evangelizar sobre, que el humor, que el humor es necesario y demás, la verdad es que cada vez la gente lo tiene más claro y también yo como el empudo lo tengo montado de manera que ya vienen enseñados en ese aspecto, pues es rara la persona que viene que porque si me aguanta tres meses, es que tiene humor, quiere sacarlo, pero tú en tu caso eres ahí un caso de éxito, la verdad es que bastante sorprendente por el tema que has tocado de repente, pero claro, ¿en qué momento dices, me la juego con mi proyecto y con humor? ¿en qué momento dices eso? ¿cómo lo hiciste? ¿cómo lo pensaste? ¿te daría miedo? ¿no? porque no todo el mundo dice, ah, lo dejo todo, esto me ha ido mal, pues voy a empezar y con el cachondeo, y claro. Claro, total, no, es como un, yo creo mucho en todo esto de las energías, los momentos y tal y cuando llego más o menos a los 40, que tengo ahora, aunque no los aparente porque estoy hecho un chaval, pero cuando llego a los 40, aparte de mear más veces al día, me doy cuenta de que también tengo otras cosas y es que, y es que no solo es un tema de incontinencia urinaria, sino que también hay en mi mente, pues decir, oye, quiero empezar a pensar y ahora siempre lo digo, cuando hablo de estas cosas siempre el de 50 dirá, ay, que eres muy joven, el de 80 dirá, tú sí que eres joven, el de 50, el de 150 dirá, al de 80, tú sí que eres joven, y quisiera yo, sí, sí, pero bueno, que yo con 40, me la suda si tú eres joven o viejo, yo para mí, ya ha llegado el momento de decir, déjate de mierdas y empieza a pensar en cuál quieres que sea tu legado, un poco, otra cosa es que puedas vivir de ello, o sea, que esto es muy romántico, muy bonito, pero a ver, a ver si puedes, ¿no? Entonces yo pensando, ¿qué me gustaría hacer el resto de mi vida? No hacer algo para hacerme millonario, tal, conducir el Lambo, o sea, ¿qué me molaría a mí hacer? Pues me gusta escribir, el humor, la verdad es que me mola, pero no me gustaría volver a subirme a ese escenario que te he contado antes, donde tal, ¿no? Ni a volver a los monólogos de mi abuela, de las pajas, de tal, que está de puta madre, pero que no, no sé, ahora ya no, pues ya han tenido su momento, o sea, supongo que será, y me gusta mucho el humor relacionado, como me apasoña el marketing, me apasoña los negocios, y veo que hay tanta, carencia, me encanta el humor relacionado con eso, y llega un momento que digo, bueno, pues cuando emprenda un nuevo camino y tal, quiero montar un nuevo proyecto, y de qué puede ser, entonces, sabía que iba por el mundo del copy, obviamente, pero quería, desde el principio, diferenciarme, y sobre todo hacer algo diferente, no solo el copy, sino copy, marketing, un poco, ese mundo, pero no quería ser ni un consultor de marketing al uso, no quería ser necesariamente un copywriter, porque ya estás tú y otra gente que lo hacía de puta madre, y que nos podemos poner a competir, seguro, a ver que la tiene más grande, a ti te saldrá mejor esto, a mí lo otro, si eso está muy bien, pero no, no, sentía que no era mi lucha, por así decirlo, ¿vale? Y entonces así, pensando, que es lo que yo muchas veces le pregunto a gente con la que trabajo y tal, le digo, pero ¿cuál es tu mayor don? ¿Cuál es lo que a ti te diferencia? Como si se hacen una tortilla de patatas de puta madre, no lo sé, empecemos por ahí, pero por algo será, ¿sabes? Entonces hay gente que también, no, yo es que soy, bueno, eso, consultor de negocio, consultor de negocio, pero ¿de qué, tío? O sea, no otro consultor de negocio no hace falta, en el mundo más, ya, ¿no? Están bien los negocios, están bien consultados, ¿de qué? ¿Cuál es tu especialidad? Y hubo un chico que me dijo, por ejemplo, yo es que desde que iba al instituto, me han dicho que yo soy muy bueno aportando claridad y tal, y me dije, tío, tú eres Mr. Claridad, un superhéroe, si me está viendo, él sabe quién es, y lo mismo me dijo que lo iba a usar, yo espero que verlo, ¿no? Aparte, nos vamos siguiendo. Entonces, es ya diferente, que ser simplemente un consultor de negocio, Es un tío que aporta claridad, bla, bla, ¿vale? A veces sabes tú, como buen copy que eres, que a veces es decir lo mismo de otra forma, revestirlo un poquito, que también el marketing juega ahí, y en mi caso era, tío, si yo soy muy tonto y estoy todo el día con el humor, tengo un millón y medio de referencias, o sea, mi familia flipa, porque yo no me acuerdo de si mañana el niño tiene que llevar la flauta, o sea, pero yo me acuerdo de un chiste, de qué monólogo es, de qué año el cómico lo que le llevaba puesto, por qué, de series, de películas, ¿no? Y tengo malísima memoria. Pero esas cosas, y por ahí, y por ahí un poco, claro, como que todo viraba, pero yo no sabía exactamente si especializarme en humor, o especializarme en Facebook Ads, que también lo he trabajado mucho, a lo mejor, pero al final, fue esa corazonada, de decir, voy a tirar por aquí, y lo siguiente que monté, con dos cojones, voy a hacerlo, no hay nada parecido, entre comillas, de hecho, vi una agencia, hay algo en UK, y algo en USA, en USA, pero dije, aquí en España, no hay nada que se le parezca a ese nivel, como un guionista para tu marca, están putos modernos, que son la hostia y demás, pero tienen su rollo, que no adaptan a tu marca, tú como copy sabes que es diferente, yo te hablo de hacer un guion, como hacen estos cómicos tan buenos, que están ahora de guionistas, de un programa y de otro, hacer eso, para una marca, y adaptarte a su público target, y adaptarte a los valores de esa marca, a su identidad verbal, que trabajáis, por ejemplo, o que trabajan, o trabajamos, y yo me incluyo los copies, y así fue un poco, esa fue la revelación, o sea, todo el proceso ese mental de, tío, quiero tirar por aquí, yo sé que quiero este embudo, quiero mi newsletter, quiero infoproducción, me gusta enseñar a otros, ¿qué es lo que yo, o sea, yo también he sumido eso, de Lean Startup, y del océano rojo, océano azul, me queda eso de la parte esta, de consultor de negocios, ¿cuál es mi océano azul, dentro del océano rojo? El mundo copy per se, es un mundo de océano rojo, depende de por donde lo mires, o el mundo del marketing también, no solo el copy, ¿dónde está el océano azul ahí? Pues en especializarte en algo, ¿no? Y encontrar ahí... De hecho, me parece una idea genial, haberte especializado en ese nicho tan concreto, porque has llegado y has plantado la bandera. Claro, y sobre todo porque hay muy poquitas, claro, tú piensas que yo, pues llevo fácilmente cientos de actuaciones, no sé si llegará a mil, en la hoja, en las páginas de, en los copies pondré mil, porque queda más bonito, pero yo no sé si llegará a mil, pero bastantes cientos de actuaciones, gente con ese background, que me gusta la palabra, y que además lleve 10 años emprendiendo copy, marketing, es una barrera de entrada medianamente interesante, eso es lo guay también, a mí me gusta por eso mucho la gente que se especializa en marketing para hostelería, me lo invento, y es que ha sido hosteleros lo mismo, 5 años, ha tenido una franquicia, no sé qué, pues tío, o marketing para tecnología, y mola porque dices, joder, tienes ahí una barrera de entrada, porque me das una confianza, porque has estado, yo no podría meterme ahora mismo a marketing especialista en, yo qué sé, en productos de limpieza, por mucho que me gustase, porque no tengo una experiencia, ni un bagaje en eso, ¿no? Claro, bueno, entonces, claro, es la importancia de especializarse en, mira, esto, por las preguntas que me han dado a ocurrir, ¿es bueno especializarse en algo que te apasiona, o en lo que has trabajado te apasiona, pero llevan mil años y sabes, y dices, pues venga, pues esto, porque luego hay gente que dice que hasta de lo que te apasiona, acabas hasta los huevos. Pues lo que te digo, lo que te apasiona cuando se convierte en un curro, cuando empiezas con las asesorías, a facturas, a no sé qué, y a todo lo bonito de emprender, que te voy a contar, pues se convierte en otra puta mierda más, como cualquier otra, como en la vida, ¿no? La vida al final es una grandísima puta mierda, con momentos medianamente buenos, seamos sinceros, entonces dentro de eso, obviamente, hay un libro muy bueno que recomiendo a todo el mundo, que es el arte de que, el arte de, creo que no es exactamente el título, el arte de conseguir que todo te importe una mierda, y habla mucho de tu mierda, y la mierda que te dan impuesta, entonces, si tú me das a elegir, lo ideal, que sea ese, esa, eso que te apasiona, que sea eso que te apasiona, ahora, si el mercado no lo necesita, o no lo, o sea, si yo hubiera lanzado lo del humor, y el mercado no lo hubiera aceptado, y no hubiera en ningún momento que meterlo, a lo mejor es una cosa muy adelantada a su tiempo, muy atrasada, o directamente es que no encaja, es que es una chaladura tuya, pues ahora que habría pivotado, ahí viene la parte del inestart, te había dicho que no, que no, que no, que no, que no, que no, que era un Facebook Ads, soy el mejor copy de Facebook Ads del mundo, bueno, pues iría por ahí, que me apasiona menos, claro que sí, pero ya habría, ya habría metido yo el humor por otro lado, supongo, pero no habría ido por ahí, o sea, lo ideal, en ese ikigai, no, es entre lo que el mundo necesita, por lo que podrían pagarte, lo que a ti te apasiona y tal, que no sea solo, porque yo muchas veces veo proyectos súper, súper vocacionales, que dices, hostia, te como, de verdad, te como la cara, que alegría, de sigo de abuela, todo lo que tú quieras, pero dices, no va a ganar un duro en tu puta vida, y eso tampoco puede ser, pero es que es así, dices, no va a ganar un duro en tu puta vida, y eso, es que al final, que vas a acabar haciendo, trabajando para otros, para llegar, entonces, eso es un hobby, eso es un hobby, entonces, si puedes hacerte tu hobby, tu, tu trabajo, ideal, y seguro que hay formas de hacerlo, pero hay veces que habrá hobbies, que, bueno, que serán más difíciles, por eso digo, ahora lo políticamente correcto es ti, dedícate a lo que te apacione, y da igualidad a lo que te digan, es que te apasiona, y nadie lo necesita, nadie lo quiere, o lo vendes como el culo, vas a comerte un mojón, entonces, no hagas eso, primero, o contrata un buen copy, o, haz un buen testeo de mercado, no estudio de mercado, hoy lo hablaba justo con una chica, es que, quiero lanzar X cosas, que ya te digo que es un, es un pepinazo, que es que le va a ir súper bien, porque hay una necesidad en el mercado, de lo que ella sabe, brutal, ella no tiene duda, pero claro, es que no he hecho un estudio de mercado, digo, pero que estudio de mercado, o sea, aquí no hay estudio de mercado, te coges una landing, le metes 200 euros a Google Ads, encima lo tuyo, que sí que va por términos de búsqueda, lanza, le ataca 3 o 4 términos de búsqueda, con mucho volumen, capta 10, 12 leads, y habla con ellos, ni le vendan nada, habla con ellos, hola Rodrigo, ¿qué tal? mira, ¿por qué ha venido? ¿qué quieres? ¿qué no quieres? tío, eso es lo que hay que hacer, eso es un estudio, porque es el mercado, al final, el que habla, es el mercado, y eso me encanta, eso lo dice mucho, por ejemplo, Ira Bravo, y lo heredaba mucho de Harry Halbert, que hacía igual, decía, yo mando cartas, en este caso físicas, no eran emails, y me contestan, no me contestan, si tú le pasas, tú, Rodrigo, un copy que tú hagas, si se lo pasas a tu familia, a tu colega, a otros tres copies, a mí, al de allá, cada uno te va a dar una opinión, que se cae en la boca, yo el primero, y tú lo lanzas, entonces dices, tío, y entonces, a mí me hace mucha gracia eso, y ya terminó la disertación, esta pequeña disertación. No, no, sigue que esto mola mucho, pero me hace mucha gracia, tío, me hace mucha gracia, porque es como, oye, Rodrigo, ¿qué te parece esto? Buah, no pasó así, lo digo, pero te voy a, te voy a ir a mi tapo joder, como, buah, tío, yo que soy súper copy, tengo mis podcast, con no sé cuántos miles de episodios, yo tal, eso del humor, no vende nada, vale, ya, pues no sé qué tal, lo lanzo, vende, buah, ya sabía yo, que te hubiera una máquina, colega, esto es una mierda, tío, luego dices, tío, pues mira, una conversión del 57% y mi cliente ha vendido no sé cuántos high ticket in the night of the power y tú, colega, si es que eres un máquina, tío, si yo ya lo sabía, si yo ya lo sabía, que vemos mucho los artistas, y a mí me ha pasado también en cosas de cómico, con monólogos, con vídeos, con cosas de, eh, colegas, ¿qué opinas de esto? Es una puta mierda, no va a funcionar nada, pues lo voy a hacer el doble, lo voy a hacer el doble, y esto es que sea el público, pero así, que por Dios, si hay una frase de este podcast que haya que poner en el, en la miniatura de YouTube, yo te la doy ya, que es, el único juez es el mercado, ni tu colega, ni tu cuñado, ni el mejor copi, ni Isra Bravo, que seguro que me está escuchando y viendo porque sé que sigue tu podcast, ni Gary Halber que se levantase de su, de su tumba, me da igual, no, porque lo que funcionó ayer, hoy no lo sabes, lo que mañana, porque si no, joder, yo tengo opción viral, por esa parte de acepte viral, pero yo a mí me dicen, entonces, hacemos no sé cuántos vídeos van a ser virales, no, no, para nada, te vas al otro lado, yo como no te voy a vender, yo voy, yo sé las 7, 8 teclas virales que todos los virales tienen, pero no significa que todos los que las tengan sean virales, cuidado, pero es verdad que como todos los virales las tienen, es más fácil y es difícil, es verdad que si hacemos juntos 50 vídeos, coño, alguno no destaque, alguno no despunte, luego en misión tuya meterle anuncios y convertirlo y bajar en el funnel, pero va un poco por ahí, vaya rollo te metí. No, no, qué bueno, no, no, este trozo me ha encantado, no a la más entrevista, nada, pero este trozo. No, no, la verdad que la más era mierda, desde eso de mi infancia, lo que te he contado de mi infancia, todo lo que me pasó, desde eso de la mierda. Bueno y una cosa, fíjate, justo hace unas semanas tenía a Fran Yedó experto en membresías y como tu proyecto te da por hacer una membresía y decir, pues voy a hacer una membresía que es lo que más hay que currar y lo peor de hacer contenido a tu tiple, ¿por qué decides una membresía? Date luz que estás en oscuridad ya, casi. Correcto, voy a darme luz. Date luz. A ver, probando foco, probando foco 1, esto está a contra, no, vamos a probar foco 2, yo creo que este va a ir mejor. A ver, dime si así, siento el cambio, pero... No, así, es que se te estaba oscureciendo tanto que ya no se te veía. No contaba con el anochecer aquí, yo creo que así va a quedar un poquito de cambio, así mucho mejor, Así mucho mejor. ¿Seguimos? Sí, bueno, entonces eso, membresía, ¿cómo te da por la membresía? Perdona, Rodri, como ya vamos a hacer aquí el corte, vuelve a contarme lo de Frank Lledó, que me he metido un poco con él, pero creo que se ha ido la conexión o algo y no... No, no, no se ha ido. Ah, de hecho, de hecho, cuando tú estés hablando y a lo mejor me veas a mí congelado o lo que sea tal, tú sigue porque se ve que luego coge todo lo mejor y lo confeca. Lo que él quiera. Entonces, venga, entonces, las membresías, ¿cómo te da por membresías? Y más que nada, cuando el otro día Frank Lledó decía que era súper sacrificado. Vale, yo cuando te iba a decir que Frank Lledó, que qué horror de persona, pero es que no me salen ni las bromas con él porque es tan en canto. Frank Lledó, tengo que decir que fue, creo, el primero así del mundillo que me apoyó con el proyecto, yo creo que incluso antes de lanzarlo, o sea, es así, lo quiero decir también públicamente, he venido a tu programa para darle las gracias a Frank, que ahora lo considero buen amigo, pero, oye, tío, soy José, estoy pensando montar esto, ah, sí, yo te ayudo, tal, o sea, lo típico de tú da, que ya, y vamos, yo todo lo que pueda ayudarle siempre será, y meterme con el de vez en cuando también, que me río mucho de él también, siempre, siempre estará, siempre estará en mi corazón. Dicho eso, la membresía, porque para mí, es mi, yo entiendo perfectamente lo que dice Frank, lo que pueden decir, pero para mí es mi modelo de negocio ideal y no es solo, solo por la recurrencia que está fenomenal y todo lo que tú quieras, pero bueno, eso puede terminar y al final, la recurrencia existe cuando hay valor, de nuevo volvemos al mercado, o da valor o se percibe ese valor o no sirve, yo soy un psicopático de las ideas, o sea, yo tengo ideas por castigo y dirás, hostia, qué flipado, no, pero es que no se arreglar una bombilla, no se arreglar un coche, ya lo he dicho antes, en los deportes soy pésimo, yo voy al gimnasio para mantener la forma humana porque yo deporte, o sea, mi padre, o sea, habrá que ser desgraciado para que ni el padre se te ve bien, ni el padre, que juega hasta el más tonto, el padre es jodido, eh, coño, pero yo te digo que, sí, pero que yo no digo de hacer reveses así, super guay, yo te digo que ni siquiera, que a mí no me llaman, mis amigos, desde aquí también un llamamiento a ellos, se nota mucho, cuando quedáis para el padre y llamáis al paquillo, llamáis al más tonto y a mí no, entonces, ni el padre, tío, ni el padre a nivel super, que al final va a tomarte la cerveza, ni para eso, entonces, lo único que siempre se me ha dado bien ha sido la creatividad y las ideas infinitas, entonces a mí, eh, la membresía que yo tengo, que aprovecho aquí para venderla también, que es, que es al final, eh, enseñar técnicas de humor y de guión, de guión, para aplicar las llamas caditas con la experiencia que hemos dicho, ¿no?, que yo ya tengo, a tu negocio y a tu proyecto y a tu marketing, para mí es que es una gozada y el dar ideas a la gente que está adentro continuamente, que de vez en cuando voy mandándole reels, ideas, se me ha ocurrido esto para ti, el día le mandé uno a una chica que está y le mandé la verdad una fumada que luego al leer rayo dije, hostia, es que se me ha ido a la olla completamente y tuve que recular y le dije, a ver, a ver, espera, 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 voy a Elvi y le dije, Elvi, espera, 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 creo que esto y yo, y sobre la propia idea le dije, no, espera, claro, es que no la has entendido porque la he sacado mal de mi cerebro pero entonces le hice un audio y ahí dijo, vale, vale, ahora creo que está y entre los dos le dimos la vuelta para que ya, pero de primera fue como, vale, para mí es el modelo de negocio, para mí, digo, no es mi opinión sino para mí como en base a mi persona, es el modelo de negocio ideal, me encanta, me encanta trabajar con gente, la parte docente también me gusta mucho y transmitir conocimientos y luego tiene una parte también de, de ir soltando y liberando poco a poco porque lo que también la gente cree de las membresías es que cuanto más mejor y es al revés, es al revés, entonces yo, vamos, quiero llegar a un grupo de gente, cerrarla, no digo para siempre, esto es como lo de la comida, para siempre tal, no, porque luego la consistencia es importante, lo mismo luego, no cierro en ese número que tengo pensado pero sí que chaparlo un tiempo y jugar mucho como bien sabes, como buen copy, jugar mucho con él, con la tensión con la tensión de compra del cierre y tal, pero realmente me refiero a tener un grupete de gente guay a la quedarme, de verdad, incluso tener, yo tengo reuniones one to one con todos, cada equis tiempo que eso es algo que lleva un mes y pico en el momento de grabación de este podcast la membresía y es algo que he pensado ahora hace poquito y ahora quiero sacar incluso una parte premium para unas muy poquitas plazas de gente que veo que me podría aprovechar más y decir, tío, tenme todos los meses equis tiempo para ya sacarme todo el jugo y que hagamos contigo un caso de éxito y tal, pero claro, solo puede ser para gente muy concreta porque es lo que decimos, nada es para todo el mundo, todo eso que te ponen ahora, el copy baratero este que sé que tú también odias, de esto es para ti, sí, a veces estás de pie, a veces estás sentado, odias que los gatitos se mueran aplastados por camiones y además, no puedo con eso. Y además, claro, dices, hombre, es tan obvio, ¿no?, que a veces es hasta insultante, ¿no?, por ahí, por ahí va. Bueno, pero eso se usa mucho, ¿eh?, y el te lo vas a perder. Sí, sí, se sigue usando. Las cosas son, yo creo que son gatillos, tío, que no, la gente, te lo vas a perder y como ya la gente que ha estudiado mucho dice, pues sí, me lo voy a perder. Me lo voy a perder, sí. Hasta luego. Muchos chas GPT hoy en día también que al final, pues claro, se huele a la legua y no le dan luego ni una capilla, no se echa ni el golpecillo de Oraldine, como digo yo, en la boca, ¿sabes?, para que no te huela, pues ni el golpecillo. Bueno, pero mira, yo quiero ahondar un poco más en la membresía porque tú, aparte de tener el embudo y ya filtrar mucho, me parece súper original lo de una birra one to one que le llamas birra virtual, ¿vale?, para conocer a uno a uno a la gente que entra en la membresía, o sea, más, eso, eso, aunque sea barata, eso sí que es high ticket para poder entrar, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo creo mucho en el tema de la comunidad, para mí, o sea, parte importante de la membresía a día de hoy es la comunidad, por eso decía que quiero llegar a un número concreto y pasado ese número, cerrarlo un tiempo y luego si vuelve a abrirse, claro, ya no va a poder ser la gente que entre nueva no va a poder estar en la misma comunidad, en el mismo recipiente, por así decirlo, habrá otra, habrá comunidad también, pero será de otra manera, también estamos creando una base de conocimiento muy potente, Notion, para yo todas esas ideas, sobre todo que yo tengo volcarlas en un sitio sin agobiar, porque si lo meto por un grupo la gente explotaría, ¿no? Entonces, dejarlo todo ahí como bien etiquetado y tal, y sí, lo de la birra te decía va por eso, porque no hay un enlace de acceso o de compra, por así decirlo, de la membresía, hay un acceso para agendar una birra virtual y solo entra quien haya tenido previamente conmigo una birra virtual de 10-15 minutos, yo todo lo que dicen los grandes gurús, por lo contrario, entonces, para hacer una videollamada solo para high-tech, pues mira, la membresía tiene un precio asequible, pero aún así, eso me permite conocer bien al que entra, dar un, al final, un acompañamiento de verdad y saber quién hay dentro y sobre todo, me permite tener una comunidad pues cojonuda, porque hay un filtro, entonces no entra cualquiera, lo siento, pero eso, y incluso genera un poquito de hype, sinceramente, también a la gente, pues mira, hay que tener un mínimo de conocimiento, de experiencia en la vida y en la propia profesional, es así, porque la verdad que la mayoría es gente que tiene ya recorrido y luego también a nivel personal, a nivel de objetivos que esté alineado contigo, porque si no es lo que te digo yo, huyo de vender porque sí o de tener ahí caras de Belmes que estén ahí para nada, eso no. No, desde luego que es totalmente una membresía fuera del uso y demás, entonces ahora, claro, estamos ahí en la membresía, contenido, píldoras, ¿no? Hablarnos un poco de las píldoras, yo lo sé porque estoy en la membresía, aquí lo digo a la gente, apuntados a la membresía antes de que la cierre para siempre o no. Yo no quería decir nada porque digo, a lo mejor se avergüenza de mí y yo quiero decirlo a la gente, pero al final... Esto luego lo cortes. Sí, me imagino que esto por supuesto no va a salir, si no yo no habría llorado, que lo hago fatal. La historia es que las píldoras son dos píldoras mensuales, lo mismo, no quería píldoras semanales porque a la gente no le da la vida y como digo, menos es más, donde cada píldora tiene una parte extra sorpresa y demás, como aprendí de un señor calvo y con barba, que podría ser tú, pero parecido, pero no exactamente, que descargaba camiones y tal, pero bueno, ya diremos un hombre, no va a mandarle el nombre, no necesita más publicidad, el señor Isra. Ya lo hemos dicho. El señor Isra, sí, lo he dicho cuatro veces ya. Pero aparte luego, el cuerpo de la píldora es siempre una técnica de comedia, una técnica de guión, a veces también cositas de copy, pero tiene que ser avanzada porque en la membresía, que es lo bueno, también como te digo, especializarse en algo, es que estáis copies de muchísimo nivel, como tú, por ejemplo, eres el mejor ejemplo, entonces no voy a contar cualquier mierda de copy, sino copies siempre adaptado a comedia, porque de copy todos, ya sabéis, una buena parte, entonces son técnicas muy, muy concretas con muchos ejemplos, mínimo 8 o 10 ejemplos de gente que está en la membresía, que eso es otra, que echaba de menos en cualquier formación y demás, decir, joder, dame ejemplo, que parece que los improvisan, ¿no? Entonces son para que tú ya tengas, y luego una plantillita, como tú bien sabes, para que se rellene, como los niños, y eso te obliga a hacerla, a mandármela, es ya una excusa para tener una mini consultoría por Telegram o por WhatsApp, perdón, por email, por WhatsApp, no suele ser, oye, pues esto mola, esto es lo así, y eso se convierte en contenido, para una landing, para un LinkedIn, para un Instagram, y entonces es una forma de que la gente lo aplique. Bueno, a ver, la membresía es en sí muy práctica, que eso es lo que a veces se echa de menos en las membresías, ¿no? Total. Contenido, 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 y ahí lo tienes, tú te lo guisas, tú te lo comes, y sí, sí, hablamos, pero ya está. Yo he sido muy diógenes digital, y entonces quería huir de eso, de caras de verme, diógenes digital, estoy por estar, todo eso no va conmigo, entonces no quería, no quería que fuera así, y por eso es tan aplicable, y cosas pues muy, muy concretitas, como una técnica, ya te digo, que siempre bajadita, para cómo aplicarla, tres formas de hacer esto, y siempre, pensando en eso, en cómo leche se aplica, no una teoría, ah, me voy a hablar, el gran cómico fulano de tal, así, a no sé qué, eso te da igual, yo cuento un poquito, oye, esto viene de aquí, o salió de allá, pero aplícalo así, y punto, y con ejemplos. bueno, y ahora, mejor ejemplo del que te voy a preguntar, es cómo se te ocurrió, la magnífica figura, de Juanito Vendehumos, que yo creo que es ahí, donde lo petaste, y yo creo que ahí están un poco, las claves, de un vídeo viral, cuéntalas un poco, eso decía, que al final, al final son técnicas de comedia, de guión y tal, pero siempre, hay como un denominador, que siempre es la viralidad, como digo, potencial, yo siempre hago viralidad, potencial, no que yo tenga la varita mágica, pero vamos a tocar estas teclas, entonces, con Juanito, pues, es una técnica, de hecho, que ya explico, de luna de las píldoras, como tú bien sabes, Bribón, que es la de la parodia, y de los tres tipos de parodia, que yo explico, este es el tipo 2, que es coger algún elemento, personaje de tu sector, llevarlo a un extremo, puede ser un personaje querido, puede ser un personaje odiado, la parodia vale para llevar a extremos, pues, cosas positivas o negativas, por eso es muy interesante, para el copy, para trabajar dolores, miedos, o para trabajar beneficios, ¿no? En este caso era, joder, que es lo más odiado que hay ahora mismo, de lo más odiado que puede haber en mi sector, que está en tendencia, ¿no? Aquí como varias cosas, personaje reconocible, humor identificativo, en este caso de un sector, igual que los monólogos hablábamos, como te decía antes, de la abuela, de la madre, del sexo y tal, cosas que todos nos identificamos, el sexo unos más que otros, pero más o menos, ¿no? De vez en cuando, hasta con gente algunas veces, como decía aquel, pero en este caso, más bajado al sector, o a lo profesional, ¿qué personaje hay en tu sector? ¿no? Pues el otro día hablaba con uno que tiene una, habla inmobiliaria, ¿no? Inmobiliaria, pues el típico gestor inmobiliario, de traje, que no sé qué, que vende hasta su madre, imagínate, pues ese es otro Juanito Vendehumos, ¿no? Al final, y mucha gente de la membresía está creando sus propios Juanitos Vendehumos, nos llevamos al extremo, el personaje odiado en este caso, o muy amado, podría ser, en este caso odiado, y le damos una personalidad propia, yo le quise dar un look de teletienda de los 90, la camisa con los pechos para afuera, el actor de Juanito, que es Marco, que lo hace de la hostia, o sea, que es brutal, aparte de gran amigo, y todo eso suma que viene muy bien para mí, y yo lo recomiendo a mucha gente que quiera filtrar ya en su embudo, claro, porque a mí lo que me pasa es que cuando alguien se suscribe a la newsletter, luego se pueden dar de baja o no, como cualquier newsletter, y más hoy en día que la gente va muy petada, y es verdad que sí, que sí, que hace cinco años sería más fácil y tal, pero que hay que hacer las cosas, no sé, que si ahora pues tienes 10, y a lo mejor hace cinco años tendría 50, y hace 20, me da igual, pero ahora mismo tienes 10, ¿no? la gente se puede dar de baja, pero todo el que entra va con, va muy predispuesto, yo lo noto, cuando vienen a una birra virtual y demás, ya saben, muchos esperan, aquí hay un tema, y es que muchos o muchas esperan ver a Juanito, y me ven a mí, y se quedan como, ah, ah, que no eres Juanito, no, perdón a quién eres, claro, perdón a quién eres, que has hecho con Juanito, puedes llamar a tu padre, que salga, ¿sabes? Tiene un poco ese rollo, ¿no? Pero le digo, no, mira, yo tengo que estar, entonces tienes que explicarlo, es muy bonito porque ya, es un personaje que ha calado a ese nivel, ¿no? Entonces, y por eso lo creo también, porque me quiero reír, pasármelo bien, que es lo que mucha de la gente que al final me acaba comprando o contratando para lo que sea, me dice, tío, si ya no es por vender o no es por pasármelo bien, que estoy aburridísimo, aburridísima de mí, de mi sector, de mi padre, de mi madre, de todo Dios, y de esa forma filtrar un poquito, que la gente que entrase, ya entrase sabiéndolo, lo que hay. Pues muy bien, José, yo creo que ahora ya sí que ya, vas a dar spam de valor, aunque creo que queda clarísimo donde te pueden contar la gente, pero aún así, vamos a recalcar todavía más donde te pueden contar la gente. No, pero voy a hacer un poquito de spam, de spam de valor, es verdad. pues mira, pues mira, vendo Opel Corsa, aquí en Murcia o cercanías, vale, me vale, y está bastante bien, es del año 2000, es del año 2005, pero no llevará más de 125, bueno, 100.000 kilómetros, que luego eso me lo tira para atrás el mecánico, 100.000 kilómetros, tú ponle 100.000. Está bien, está bien, está bien, y el precio convene, yo creo que con ese, si me solucionas esto, Rodri, yo te lo agradezco, eso es la parte, elevar unas eléctricos, bueno, toda la seguridad que tenían los coches en 2005, vale. Aire acondicionado, porque el filtro hace tiempo que no se le cambia, eso sí te lo digo, pero bueno, todo sea que te salga por ahí alguna pelufa, pero aire acondicionado, por supuesto, con todo tipo de lujos, hablamos de, por ejemplo, la guantera, y todo esto, el salpicadero, no sé si hay una palabra, es de un plástico de este negro, que luego en verano, sobre todo que en Murcia, no le puedes poner la mano encima, tiene para agarrar, agarrarse esto, para agarrarse así cuando vas tú en el coche, que tu abuela cuando iba, mi abuela ya que en paz descansa, iba en el coche y se agarraba así, que te decía, sí, sí, si nos pegamos una piña, ahí ya está salvado, está salvado, pero bueno, y ya está, eso sería el spam de valor de hoy. Pues bien, yo creo que entonces queda clarísimo que te pueden encontrar en el Opel Corsa, o en accionmiral.com. Exacto, en uno de los dos sitios, en opelcorsa.com o en accionmiral.com, que prueben ambas, y pregunten por mí o por Juanito, y ahí estamos. Nada, pues ha quedado clarísimo todo, el humor ante todo, muchísimas gracias José por este ratico, y espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado, ¿cómo decirte? Me lo he pasado mucho más que pirata, mucho más. Me lo he pasado Capitán del Titanic, me lo he pasado aquí, tío. Eso es mucho. Antes de que pasara la movida, antes de que pasara la movida. No, no te preocupes que en mi tabla cabrías. Me alegro, que alegro. Aunque sea tan largo, yo... Los pies me los remojo, pero al menos el cuerpecico se queda salvado. Efectivamente. Así que nada, José, un placer de verdad tenerte aquí, haber pasado este ratico, y nada, nos vemos en las redes. Encantado. Un abrazo. Chao. Chao.